La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, a cargo de José Alfredo Ortega Reyes, desarrollará el programa Café Caliente y Pan durante el mes de diciembre, el cual consistirá en repartir estos productos a todas aquellas personas que se encuentren en zonas de menor temperatura o en lugares poco favorables, como hospitales o centrales camioneras, todo esto con el afán de conservar una buena temperatura y que puedan enfrentar ese complicado momento. Tenemos el programa de sembrino que incluye además no solamente la vigilancia a los centros comerciales, sino este año lo vamos a ampliar a un pequeño programa que se llama Café Caliente y Galletas o Café Caliente y Pan en las zonas de mayor frío, de mayor marginación, por ejemplo las centrales camioneras que luego vemos ahí gente de menores recursos ahí buscando dónde dormir, entonces le vamos a hacer llegar un café caliente, una tole y algún pan en la noche que no sientan tanto frío. Vamos a incorporar esta actividad independientemente de la seguridad en los centros comerciales. ¿Cuánto durará esta actividad? Hasta el, me parece que hasta el 8 de enero. ¿Cuándo arranca el operativo de sembrino, secretario? Pues debe de arrancar ya en esta próxima semana, ya que empiecen las vacaciones. El secretario destacó que dicha actividad será acompañada con el tradicional operativo de la Secretaría de Seguridad Pública en bancos y tiendas departamentales para evitar robos. Oficialmente también declaró que ambos operativos tendrán que ya estar activos para la siguiente semana y hay una probabilidad de que así se mantengan hasta el próximo 8 de enero. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti13.